Por ahí esta ola polar o este frío nos perjudica más como ciudadanos, por ahí salir más abrigados, pero en realidad en la agricultura nos viene bien, los cultivos hortícolas son cultivos de invierno y sobre todo lo que es frutales necesita una cantidad de horas fríos determinadas. Esta ola polar o este frío nos ayuda a que esas horas acumuladas sean más rápidamente obtenidas y eso nos va a permitir después una mejora en la producción. Entonces es un poco al revés de lo que creemos, que las heladas nos perjudican, el frío nos va a perjudicar cuando llegue el momento de la brotación, ahí sí nos tendríamos que preocupar, pero en este momento los fríos en nuestra provincia nos están viniendo muy bien para poder preparar las plantas para una mejor producción. ¿A partir más o menos de qué fecha es la fecha que podrían quedar afectados en el caso de tener este tipo de frío? En el caso de la vitivinicultura, puntualmente, que es la más sensible, estaremos hablando que a partir de septiembre, finales de agosto, septiembre, ya empezamos a tener problemas con las heladas, que es cuando empieza, o el inicio de la brotación de los viñedos. El frío se vería todo el medio de agosto, ¿entendés? Después del medio de agosto, sí, ya que empieza a menguar y se acaba el frío. Y ojo, que no va relacionado el frío con la nevada, al contrario, según los técnicos ya se ve. De todas formas, este es un año bastante atípico, ¿en qué sentido? Que los dos o tres temporales grandes que han habido en la cordillera han sido contemporales del sur, del Atlántico, no del Pacífico. Por eso hay gente que me dice, sí, pero cuando está nevando la cordillera, no es que corre sonda, sí, cuando es del Pacífico, sí, pero cuando es del Atlántico, no. Son bastante creíbles que habían en algunos sectores hasta dos metros de nieve, por supuesto que suelta, eso se tiene que compactar y después se mide cuánto es el agua que puede venir. Pero creo que va a ser un poquito mejor que el año pasado si no cae más nieve. Y si llega a caer un poco más de nieve, seguramente va a ser mucho mejor. La primaria trae dos racimos por lote. La secundaria, uno ninguno, uno ninguno, uno ninguno. Entonces te imaginas que la cosecha es menos de la mitad. Entonces por eso son jodidas las heladas tardías, que son a partir de, ponenle, el 25 de agosto. Pero hasta esa altura, si llega, no pasa nada.